Abuela, abuela, madre. Hola, 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 hola. Bueno, muy buenas tardes, queridísimos amigos, compañeros. Muy emocionada porque la historia de Nelva y de la familia Falcone me toca muy de cerca. Somos parte de la familia. Claudia y Jorge Falcone se casaron unos días antes de que el 16 de septiembre secuestraran a María Claudia. Y soy testigo y he vivido con esta familia, los Carlotto, los Falcone, todo tipo de persecución, oprobio en las desapariciones de nuestras familias. Tanto María Claudia como Claudia, pero sobre todo la víctima fue Laura. Y Nelva, que yo anterior al conocimiento y noviazgo de nuestros hijos no la conocía. Maestra como yo, platense, me reveló la personalidad fuerte que tenía una persona, es cierto, armada políticamente, ella y su esposo, Jorge Falcone. Jorge fue un alto funcionario de esta ciudad, tuvo cargos muy representativos, pero se nos fue antes, lamentablemente, las terribles torturas que sufrieron ambos en los dos secuestros que tuvieron a él, le dieron en el corazón, pero más que nada, la desaparición de su hija. Y sin embargo Nelva no va por los brazos.